Música Eurocolegio Casbia ha acogido un año más la campaña de educación vial puesta en marcha por la policía local de Villaviciosa de Odol. Música Si durante el mes de febrero lo hizo con su parte teórica, en estos dos últimos meses lo ha hecho con la práctica. Música Una campaña en la que han participado cerca de 300 escolares del centro de primero, tercero y quinto de educación primaria. Música Su objetivo principal es concienciar a niños y jóvenes en edad escolar de la necesidad de conocer y cumplir las normas de tráfico para prevenir los accidentes. Música De esta manera se les enseña dependiendo de la edad a actuar correctamente como peatones, viajeros y conductores. Música Entre otras cosas a cruzar de forma adecuada por los pasos de peatones, ya en el coche a ponerse con seguridad el cinturón o a respetar las señales básicas de tráfico, sobre todo en el caso de los más mayores que ya circulan con sus propias bicicletas. Música 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 Música